Son las siete con catorce, bueno, pues nos falta, nos falta aquí nuestro querido vocero de la coalición de Sigamos Haciendo Historia, Leobardo Rodríguez, que yo me imagino que estará en camino, pero le damos paso a esta mesa política con Humberto Aguilar Coronado Tigre. Bienvenido, buenos días. Buenos días, buenos días. Iker Julián Lozada, nuestro vocero de Movimiento Ciudadano. ¿Cómo estás, Iker? Pues, Pati, hay un tráfico un poquito amplio y también debo decirte que no hay tampoco unidades de transporte para llegar, pero espero que Leobardo llegue con bien. Bueno, que a lo mejor en una de esas le vaya mejor que a ustedes. Oigan, a ver, vamos a poner sobre la mesa porque pues no es para menos. Sí creo, y además las redes sociales que dicen todo y no se callan nada. Y bueno, lo mismo la gente puede opinar de un tema tan grave como el acoso callejero, que también opina de un hecho político. Y hemos platicado una buena parte del programa, lo acontecido con Eduardo Rivera y principalmente las vecinas, que creo que la solidaridad tiene que venir primero con las vecinas, las mujeres afectadas. Y claro, aquí donde dice Eduardo, hay una hebra política que también tiene que investigar la Fiscalía General del Estado. ¿Qué crees, mi querido Humberto, que no se haya dicho sobre lo que ya se informó? ¿Qué falta por decir? Bueno, a mí me parece que hay una serie de desinformaciones terribles también en este asunto que motivan a la especulación y, por supuesto, a diferentes formas de interpretar la realidad. El hecho es que hubo un asunto violento. Mucha gente da por hecho que, digamos, maniataron a los guardias y que cómo es posible que entren a un fraccionamiento cerrado. ¿Y quién les dijo que entraron por la puerta? ¿Cómo entraron? ¿Tú tienes el dato? No, yo no lo tengo, pero digo, a ver, yo no puedo especular sobre el asunto. Yo me baso y yo fui muy responsable, incluso en mis expresiones públicas, en mis twitters, porque, primero, no es la primera vez que alertamos de que en Puebla se está viviendo un clima de inseguridad hacia los ciudadanos y también hacia los candidatos. No es la primera vez que lo digo. Yo he insistido muchas veces al gobernador para que realice su mapa de riesgo, para que se vea dónde, en qué municipios hay riesgo para los candidatos. Hasta ahora no hemos recibido respuesta. Y este hecho se suma al asesinato que hubo en Acatzingo, a las presiones que han tenido candidatas a diputadas federales que han hecho públicas y a otras, muchas otras, que no se conocen. Bueno, es grave el tema y no se debe banalizar, como tampoco se debe, digamos, potencializar el asunto, ni, digamos, etiquetar sobre un tema u otro. Hay tres versiones distintas, por ejemplo, de interpretación de la gente morena. Está la versión del gobernador y del secretario de gobierno, en el sentido de que se va a investigar hasta sus últimas consecuencias y le manifiestan su solidaridad a Lalo Rivera. Está la versión Mario Delgado y los radicales de Morena, entre los cuales no está, por supuesto, Leo Barro, pero sí está Mario Miguel Carrillo y está el secretario general del Comité Estatal de Morena, que dijeron públicamente y lo pusieron irresponsablemente, que era un montaje de Lalo Rivera y que era aprovecharse de una situación para poder lucrar políticamente. Me parece muy grave. Y está ya la posición tercera, pero ya tardía, me parece, de los candidatos tanto a la gubernatura del estado de Morena como a la alcaldía de Pepe Chedragui, en donde ya prácticamente hacia el final del domingo manifiestan la solidaridad hacia Eduardo Rivera. Déjame dejarla hasta aquí, por alusión directa, mi querido Iker. Los personales. ¿Cómo estás? Buenos días. ¿Cómo estás, Leobardo? Bienvenido. Gracias, Pati. A ver, Humberto entonces pone sobre la mesa, primero la solidaridad de Alejandro Armenta y pareciera que va aparte el posicionamiento de Morena y Morena abiertamente sí acusó ayer que se trataba de un montaje y que Eduardo aquí no es la víctima. A ver, es que tenemos que poner sobre el contexto lo que ocurre el sábado pasado y yo me iría más por el tema de, como decía Humberto hace un momento, la información que se genera alrededor del hecho. Cuando existen huecos informativos, tú lo sabes, Pati, pues tienden a llenarse con conjeturas, especulaciones, cómo entraron los supuestos delincuentes, por qué se equivocaron de casa, porque al principio nos dice el ayuntamiento, el presidente municipal, que había sido un ataque, pero no en la casa del candidato, no con su familia, sino con unas vecinas. Al otro día recula y dice, es que se equivocaron de casa. Se escapan los presuntos agresores y los atrapan en una gasolinera ahí por Sonata. Es decir, si hay muchas cosas que a la opinión pública le son valiosas a entender, para saber perfectamente qué es lo que pasó. Y yo me sumo a la serie de cuestionamientos. No miré yo en el radicalismo, como dice Humberto, de asumir, presumir irresponsablemente, o digamos radicalmente, que se trata de un montaje. Pero yo sí le preguntaría, bueno, lanzaría la pregunta pública al candidato Eduardo Rivera, es qué otro recado le dejaron con las vecinas, porque él afirma, o sea, no especula, él afirma que se trata de un móvil político, que lo quieren doblar, que lo quieren disminuir y que no lo van a lograr. Pero bueno, es que desafortunadamente también el sábado mismo se dio en otros acontecimientos en los cuales candidatos de su coalición están vinculados con actos delictivos, una candidata suplente que fue detenida a la media tarde de ese día. Es decir, ¿por qué no él también abre la posibilidad a que se tratan de otras circunstancias? ¿O qué mensajes no ha revelado el candidato, le dejaron con las señoras, con sus vecinas, que le permiten afirmar que sus adversarios, como lo dijo ayer en un pronunciamiento, son los responsables de esta ola de violencia? Iker, la posición de Movimiento Ciudadano. Pues mira, Pate, yo creo que es completamente reprobable cualquier tipo de violencia, sobre todo porque tienen que ver personas inocentes, yo creo que es algo muy delicado, sobre todo concuerdo con el ciudadano que te comenta, si no se puede garantizar la protección de los candidatos, que son ahorita el ojo de todo este tema en general, pues bueno, ¿qué nos espera a nosotros como ciudadanos, como mortales? Entonces, mira, igual debo decirte una cosa, ahí hay un tema en el que espero que el gobierno del Estado del Pueblo y la Fiscalía General del Estado actúen de la manera como deben de ser, que no se interfiera de ninguna manera en este asunto, claramente que no se vuelva un tema de interés político meramente, que sea un asunto en el que se tiene que impartir justicia, pero también he de decirte una cosa, mi estimada Patti, la semana pasada tuvimos un tema en el cual sale Mario Riestra con una acusación y una vinculación acerca de la mafia rumana y el financiamiento español a la campaña de Eduardo Rivera, y bueno, pues empieza a agarrar fuerza esta historia, que la verdad para mí muy espectacular, o sea, he de decirte que parece hasta de película, yo cuando lo leí en Hipócrita Lector dije, Dios, ¿qué onda con todo esto? Pero digno de ser indagado, y curiosamente después de esto pasa el acontecimiento de Eduardo Rivera y adquiere un posicionamiento ahora, en vez de ser una persona vinculada con alguna actividad delictiva, pasa a ser una víctima. Entonces eso yo creo que puede ser un tinte interesante, pero pues mira, yo la verdad igual no me atrevo a decirte que tal vez Eduardo Rivera ocupe esto como una táctica, ¿no?, para beneficiarse como la víctima, pero pues en la política, o más bien en la guerra y en el amor, todo se va. Bueno, vamos a ir a la pausa, pero yo lo dejaría. A ver, hablar obviamente de un montaje, entiendo que tiene como que muchos enfoques, pero la realidad es que hay dos mujeres violentadas. O sea, eso no es montaje. No, eso sí es una realidad. O sea, hay dos mujeres violentadas dentro de su casa. De ahí parte la Fiscalía para saber si fue un asalto dirigido, un asalto con tinte político, o lamentablemente le tocó a esta ciudadana como le puede tocar a cualquier otro. Pero sí, claro, estamos hablando además de en un contexto donde vive en ese fraccionamiento un candidato a la gubernatura y donde lo que se ha especulado o informado, porque será la Fiscalía si sucedió o no, lo que Eduardo ayer dijo es que llegaron preguntando ¿y dónde está el político? Exacto. Es que mira, yo me quedaría con eso. Yo fui muy prudente en esto, pero me quedo con esta parte del comunicado de Lalo porque me parece que es aquí donde la Fiscalía tiene que actuar. Con indignación, pero con responsabilidad, hago público lo que mis vecinas directamente afectadas me han informado y que ya han declarado ante las autoridades respecto de la cobarde agresión. Esto echa por tierra toda la especulación de montaje de Lalo Rivera. Sí hay una declaración formal ante la Fiscalía de agresiones y de lo que le dijeron que iban contra Lalo Rivera. Eso en cualquier parte del mundo, aunque no haya estado presente el candidato, se considera atentado. Claro, vamos a ver si tiene clientes políticos o fueron unos que da bien con alguno de los candidatos o con alguno del... Digo, porque hay muchos que da bien. Oye, porque además, ya sabes, entre que supiste lo que pasó con Lalo, sí, claro, entonces en redes sociales la gente empieza a comentar y los trascendidos y trascendidos y trascendidos, ¿no? Y dónde está el político porque le vamos a meter un plomazo y dónde está el político, tu esposo, el alcalde. Entonces, a estas alturas nosotros ya no sabemos si eso dijeron las vecinas o no dijeron, pero eso lo va a tener que recuperar la Fiscalía en la declaración de las agraviadas. Ante Fiscalía. Y yo además diría otra cosa sumando a esto. Cuando detienen a dos presuntos responsables y los remiten, ayer el alcalde, creo que de manera irresponsable, afirma que ellos ya se declararon culpables, ¿no? Porque si estas dos personas en sí nos equivocamos de casa y fue porque él afirmó que fueron sus declaraciones iniciales, eso quiere decir que dos personas que tuvieron, no en flagrancia, sino en una gasolinera, porque además son mensajeros muy torpes, ¿no? Que van a perpetrar un delito de esta naturaleza, de este tamaño, y van sin gasolina, ¿no? Los agarran cargando gasolina, los remiten y a decir del alcalde, creo que de manera irresponsable, porque habrá que ver si es verdad o no, ellos ya se declararon culpables. Dicen, sí, sí, vamos por el candidato, por el político, por quien fueran, y nos equivocamos de casa, porque fue lo que afirmó ayer. Yo creo que el gran tema alrededor de esto, por supuesto la violencia tiene que condenarse, dos ciudadanas, ya sabremos también en su momento el contexto de esta agresión, habrá que conocerla a fondo, pero creo que la rapidez con la que Eduardo Rivera le da el vuelco político es lo que también tenemos que señalar, porque al final de cuentas, los candidatos ayer, tardíamente o no, en el momento exacto o no, se solidarizaron, como me parece es lo correcto, pero quienes estamos en esto también tenemos la obligación de poner sobre la mesa estos cuestionamientos que le sirvan a la ciudadanía para decir, oye, si es cierto, o sea, ¿por qué afirma algo si no se han, porque ayer el PRI sale en la tarde, o en la noche, perdón, con un comunicado de, con la detención de esta señora, que haya suplente, por favor que no se especule, que sean las autoridades las que desarrollen las investigaciones, pues tendría que ser exactamente lo mismo en una posición responsable, que las autoridades desarrollen las investigaciones y nos digan qué pasó. Bueno, vamos a la pausa y regresamos, porque hoy estamos hablando de los hechos, lamentablemente, de violencia del fin de semana, pero pues miren, a nivel nacional, más de 400 candidatos ya tienen protección por las campañas violentas que hemos tenido en ese proceso electoral 2024. Son las siete con veintisiete. Son las siete de la mañana con treinta y un minuto, dice, nadie les cree, como no pueden con los votos, recurren a estas payasadas, solo saben manipular y victimizarse, nos dicen obviamente por aquí, por unos días, coméntale Humberto, que ayer en la conferencia de prensa, Eduardo, tras exigir la seguridad a los niveles de gobierno, se le olvidó mencionar a su amigo, al presidente municipal, a Dan Domínguez. A ver, ese es un tema que también le han cuestionado, Eduardo, porque si empezó a hablar de la seguridad, la seguridad sí corresponde a los tres niveles de gobierno, ¿no? Y el primer respondiente, pues, es el municipio. Lalo vive en el municipio de Puebla, Humberto. sin duda alguna. Y yo en mi tweet, y lo pueden checar, yo hablo que el tema de la seguridad tiene que haber una coordinación entre los tres órdenes de gobierno. Lo puse el día de ayer precisamente porque me pareció que había sido, ha habido una omisión de Lalo en este tema y también, pero lo comentaba aquí fuera del área, aire, me pareció que que el gobernador dijera que le faltó decir a Lalo sobre el presidente municipal, pues, me parece que no está en el nivel del gobernador. Yo creo que el gobernador es el principal responsable de convocar a una reunión a los tres órdenes de gobierno y decir, a ver, ¿cómo nos vamos a poner de acuerdo? Porque esto lo está rebasando, ¿eh? Bueno, a ver, entonces, el tema, obviamente, Eduardo, está obviamente en manos de la fiscalía, de todos modos, está el antecedente de que Siauquida está en la campaña de Morena, de que no estaba y yo el fin de semana decía, bueno, pero Siauquida en su principio estaba en la campaña del PAN y entonces era un santo y ahora si estuviera en la campaña de Morena, seas un santo, seas un demonio. O sea, no, yo dije, ¿dónde está la congruencia de los partidos? Pero ese es el tema de ustedes y poquito antes lo que veníamos con Mario Riestra, pregunta concreta, de aquí en adelante, Iker, ¿hacia dónde se tienen que conducir las campañas? Porque estamos, pues casi a nada ya del 2 de junio. Estamos, te voy a decir, de acuerdo a nuestro reloj, mira, nuestro reloj electrónico, 26 días, 19 horas, 27 minutos, 0 segundos, ya estamos a 26 días, 19 horas, 26 minutos, 56 segundos, 55 y así vamos. Pues, si me lo pintas de esa manera, claramente el estrés y la intensidad se empiezan a subir, pero mira, claro que es el papel más importante saber si la seguridad va a jugar una parte estratégica en estas elecciones, ¿por qué? Porque incluso, bueno, no alcancé a leer con toda firmeza el comentario del Comité Estatal de Morena, pero ellos dicen que se deslindan de cualquier acto de agresiones y violento, ¿no? Entonces, esto me llama mucho la atención porque saben que va a haber, hay altas probabilidades de que suceda algo de esta índole en el proceso electoral. ¿De que suceda violencia el día de la elección? Sí, 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 claro, estoy 100% seguro de que eso es muy probable. Ahí echamos las apuestas a ver cómo salen los resultados, pero mira, yo estoy seguro de que en algún momento se va a dar un punto de violencia para impedir que llegue una casilla, para que se cuenten los votos, o incluso que hubo amenazas hace tres años y no mal recuerdo de que iban a atentar contra algunas casillas y la gente no quería participar, no querían salir a votar. Igual hoy, en el camino que tengo en las caminatas de mi distrito, luego me he topado con algunas personas del INE que están justamente yendo a buscar a las personas para que salgan a ser funcionarios de casilla y la gente se rehúsa por el ámbito de que han escuchado amenazas de voz en voz. Entonces, yo pienso que el punto esencial en el que se debe empezar a circular con esta campaña es poder garantizar y proporcionar paz y armonía en todo momento para todos los candidatos, pero sobre todo y lo más importante hoy y siempre para los ciudadanos. Es reprobable el ámbito de que se empiece a exigir justicia por parte de nuestro ex-edil Eduardo Rivera, porque sí, el primer respondiente es el gobierno municipal y en este caso pues Adán Domínguez no sé cuáles sean las acciones que hayan tomado. Igual me gustaría saber en el momento en el que abordan a estos presuntos criminales quién es la persona que los aborda o qué entidad el gobierno del estado de Puebla fue la policía municipal. Entonces podrías decir que igual eso es una medallita para Adán Domínguez porque ahora sí tenemos una acción rapidísima en la que el gobierno municipal tiene una actitud ejemplar y logran con la misión entonces en tiempo récord porque fue en menos de una hora entonces esas son las cosas que llaman la atención son puntos a considerar que llaman al escepticismo del ciudadano ¿no? Por alusión directa ¿estaría Morena pensando en hechos de violencia el día de la jornada electoral? No, por supuesto que no y no por una simple razón porque la elección no está cerrada no es el mismo escenario de hace seis años cuando en Puebla sí había un proyecto político nacional de robar urnas Rafael Moreno Valle no podía perder la elección dicho por él mismo y entonces se armó todo este operativo donde se hubo balazos se robaron urnas se voltearon camionetas fue una elección muy violenta la del 18 yo no veo las condiciones en este momento el perfil del hoy gobernador es un perfil pacifista es un perfil de diálogo es un perfil de mucha apertura no encajaría con una posibilidad así porque además eso fue orquestado es del gobierno del estado hace seis años y en este lado no existe esta idea insisto porque los números favorecen a nuestros candidatos entonces ni siquiera por el lado político electoral lo que yo sí creo y ahí sí coincido es que no podemos banalizar el tema de la violencia porque el contexto de lo que ocurre el sábado es importantísimo el candidato del PRI-PAN-PRD Eduardo Rivera no solamente tiene guardia y custodia de la policía estatal no estoy seguro de la guardia nacional pero también tiene guardia y custodia de la policía municipal se previó así en el cabildo de este gobierno se previó así y todavía bueno no sé si todavía pero cuando terminó funciones Claudia Rivera como presidenta municipal se previó que la resguardaran todavía algún tiempo porque pues es un personaje político expuesto el presidente municipal en funciones y en este caso el presidente municipal con licencia sigue teniendo vigilancia ¿qué tipo de seguridad tiene Eduardo Humberto? mira yo no sabía de la policía municipal pero si tiene guardia nacional no sé si tenga guardia estatal pero mira la verdad es que no hay que banalizarlo porque ahora le tocó a Lalo Rivera yo espero que no le toque a nadie más de otro partido porque no sé qué va a hacer un tipo tan irresponsable como Miguel Carrillo como el secretario general de Morena si algo le pasa a uno de los candidatos de Morena ¿qué dijo Miguel Carrillo? no bueno pues que Lalo Rivera había montado todo y que como va a perder se está utilizando esto para politizar que no era cierto que habían lastimado a nadie o sea realmente una actitud realmente mezquina pero bueno yo te diría mira lo que sí es cierto y lo dice bien Iker pero yo lo voy a graficar muy claro los mapaches electorales regresaron y regresaron de la mano de Morena esos mapaches que en los años ochentas tú no viviste porque eres muy joven Leobar tampoco porque es muy joven y que menos pero en los ochentas hacían lo que dice Iker se robaban urnas quemaban urnas intimidaban a la población para que no saliera a votar porque decían que siempre ganaba el PRI y tenían esas actitudes soberbias como las que tienen ustedes ahora la elección no está cerrada quien dice las encuestas que van mil ochocientos puntos arriba todas las series todas bueno tú a ver no responden una pregunta no más responden una pregunta las encuestas predicen resultados si o no no a ver pero es una tendencia tendencia a favor de quien las paga pues sí la verdad porque yo te voy a decir una cosa que lo he observado todas las encuestas porque te voy a decir una cosa mi estimado Leobardo porque me llama mucho la atención que en todas las encuestas Armenta está arriba pero irónicamente pero irónicamente ninguna de esas encuestas tiene ni comentarios a favor ni tienen likes ni tampoco o sea yo veo que todos los medios lo cubren pero nadie nadie les da esa legitimidad por parte de la opinión pública porque en cada proceso electoral entramos a no Leo al juego de las encuestas y siempre va a haber un margen a ver siempre se equivocan por cierto siempre hay un margen de error es un ejercicio estadístico no es un censo es una encuesta pero dadas las proporciones difícilmente incluyendo un margen importante de error puede haber alguna sorpresa por eso no es un ejercicio de soberbia sino de realidad y creemos que estamos ya en la antesala de que se concreten los resultados ya veremos que sucede pero a ver el problema de que hayamos llegado en este hayamos llegado ¿Canta Victoria? este sí por supuesto a ver de eso ya no está en la discusión a 26 días a 26 días de aquí les apuesto iba a decir la marca pero un refresco de cola frío ¿Renuncias a tu regiduría si no gana? estoy de licencia entonces no 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 si no ganamos no vuelvo si no me voy a tener que ir a buscar chama de una vez porque si no ganamos no 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 vamos a ganar tú eres un buen empresario yo creo que podrías hacer buen no cual empresario ojalá pero bueno el punto este el punto es no puedo analizar estos temas porque bien decía Humberto el día que ocurra yo lo que estoy seguro es cuando alguien tiene la intención de dañar a una persona y por eso creo que los ciudadanos se manifiestan incluso en las redes sociales a través de esto no fallan por 100 pesos por 500 pesos por 1000 pesos desafortunadamente los ciudadanos se ponen en riesgo en la vida propia entonces aquí lo que salta es cuando estamos discutiendo estos temas si es un montaje si no es un montaje si las señoras lesionadas realmente recibieron el mensaje que dice el candidato ponemos en riesgo posibles actos futuros como dice Humberto en el cual realmente interesados en dañar a una figura pública no fallen y entonces ahí nos vamos a volver a pelear porque entonces serán los del otro lado los que digan ya ven ustedes que decían que era un montaje ustedes que decían que esto no era cierto déjame comentar un tema nada más sobre lo que dice Leobardo cuando sucedió la desgracia de Acatzingo no hubo un solo personaje uno solo de la oposición que dijera claro pues estaba en el triángulo rojo claro pues si tenía negocios sucios no nos solidarizamos y le exigimos al gobierno del estado que se aclara por cierto hasta ahorita no se ha aclarado jamás utilizamos esa tragedia y mira que fue una tragedia aquí Acatzingo está a 40 minutos de Puebla no está cuando notaron al candidato no hay una sola expresión de nosotros tan vil y ruin como las que han tenido militantes de Morena y ahora resulta que fíjate todo está tan enrarecido que además en tiempo real te enteras que la candidata al gobierno de Jalisco de Morena llegó ebria a un evento que detuvieron a una candidata de nuestra coalición y no se sabe ni en qué condiciones ni por qué ni cómo ni cuándo eso que lo que lo investigue la autoridad que el regidor de no sé dónde tuvo un atentado que Lalo Rivera el sábado que estaba en la sierra hubo un un allanamiento de morada digámoslo por decirlo lo menos en su fraccionamiento te enteras en tiempo real de las cosas y todo está descompuesto todo está descompuesto incluso en los propios debates o sea ayer por ejemplo en el debate de San Pedro Garza García el candidato del PAN se sale del debate porque no acepta dice él que lo estén ofendiendo oye le estaban diciendo todo lo que había hecho él en su gobierno y se sale luego en el debate de Gustavo Madero la candidata de Morena o el candidato de Morena no se presenta va a haber el debate de Puebla el candidato de Morena no se va a presentar o sea cuando cuando debemos de dar el ejemplo en ejercicios democráticos los políticos hacen a un lado y cuando hay que sacar el cobre los políticos dan un paso al frente en este tipo de cosas que debemos no minimizar pero tratarlas con responsabilidad es lo único que yo pido a ver ya tenemos que ir cerrando esta mesa de voceros ahí te va mira yo creo que lo mejor en este momento que puedo hacer para tu para tu audiencia es un ejercicio vamos a la regresión y sobre todo sean muy conscientes en este aspecto ¿por qué? porque hace 6 años tuvimos un espectro lamentable entonces y ahí les va para los dos porque en el gobierno que planteaba Morena hace 6 años que era inexistente en Puebla que reitero Puebla hoy no le deben a ese partido dicen y juran y perjuran que fue fraude electoral y lo apoya el maestro Bermúdez como creo que es este ¿qué es? representante ante el instituto estatal electoral de Morena es un hecho que en 2018 fue fraude electoral ahora nos sale una de las personas que estaba dentro de ese ejercicio en el que ellos exigieron de una muy mala manera el sufragio efectivo de los votos en el PAN o bueno en el PRI más bien porque es una acción sugerida por el PRI José Juan Espinosa de antemano una disculpa porque no fue no fue fraude o sea ganó pero se obligó a la única y primera gobernadora que iba a tener Puebla a que se realizaran nuevamente elecciones a que se gastara más recursos a que la gente estuviera en incertidumbre a que tuviéramos un problema de gobernabilidad pero claro Gabriel Viestro Alejandro Armenta en ese momento José Juan Espinosa no les interesó porque estaban dispuestos a hacer lo que sea para perpetuar el poder que no es legítimo entonces ese es el asunto yo creo que usted como ciudadano que nos escucha sea crítico escéptico y una persona sobre todo que no se deje influenciar por cualquier voluntad que tiene usted criterio piense si las personas que están involucradas en este proceso electoral van a poder garantizar una forma idónea de democracia porque sabemos hoy que no hay democracia en estos aspectos porque la gente no está primero que nada interesada en confrontar ideas distintas para llegar a un consenso que lo que quieren es un beneficio propio que van por un salario que van por un trabajo que van por un puesto y no van a representarlo entonces planteelo bien cuestiones y mucho eso y por favor igual este 2 de junio denle la oportunidad de lo genuinamente nuevo y deshágase de lo viejo bueno para cerrar ya ahora sí e irnos a la pausa dentro de todo lo que ayer se dijo por parte de Morena era apostarle por lo menos desde la coalición opositora a la nulidad de las elecciones que eso también incluso personajes de no menor nivel el presidente del PRD lo externó hace semana y media que vean condiciones para incluso judicializar el proceso nosotros pensamos y lo decimos y no es ni ruindad ni mezquindad que se construye esta narrativa para tratar de llevar esto a la nulidad incluso ayer alguien decía que ya el siguiente paso es ahora que salga el candidato de la coalición PRI-PAN-PRD a decir que solicita que se cancelen las elecciones por falta de garantías que me parece un exceso yo no coincido eso podría decir en algún momento Eduardo Rivera digo jamás lo hemos pensado nosotros le apostamos a la participación ciudadana la democracia a que las instituciones den resultado pero mira pase lo que pase ustedes no van por la nulidad del proceso electoral espérame y si se roban todas las urnas no pase lo que pase Pati porque los conocemos son unos mapaches Leo no pero sus cuates pero bueno Pati entonces el punto es que tenemos que volver falta 26 días como bien decías al discurso de las propuestas llevamos tres semanas en serio y me parece también muy grave como ejercicio democrático en este tipo de escándalos primero el de Mario Riestra ahora el de Eduardo Rivera y llevamos tres semanas en el círculo de la opinión pública sin llevarle propuestas concretas a los ciudadanos yo le diría a los ciudadanos que es lo que recuerdan de las propuestas de los candidatos del PANFRI PRD de Mario Riestra y de Eduardo Rivera seguramente recuerdan el ataque o el supuesto ataque en San Francisco Totemigo Candy ahora el atentado el allanamiento en el fraccionamiento pero cuáles son las propuestas que se van a discutir para los próximos años Leo yo creo que desde tu posición tienes mucha calidad moral para decir eso entonces yo igual invito y reitero con mi estimado Humberto a que por favor que se suban al debate si tienen la calidad moral para decirles cómo se hacen las cosas que le entren porque yo creo que a discutir las cosas yo creo que Movera nada más no está interesado en el debate es increíble el debate Pepe Chedrago no quiere ir al debate y es el candidato a la alcaldía de Puebla resulta que varios de los candidatos a diputados federales más bien todos no quieren ir al debate y la única que levantó la mano fue mi contrincante en el distrito 10 y ahí no quieres ir a donar y ahí si vas a ir al debate o no y ahí el que no quieres el tiene déjame esgozar una sonrisa nos vamos a la pausa gracias mi querido Leobardo por el bien de Puebla gracias Iker gracias Tigre por el bien de Puebla es que la gente a partir de ahora se centre en lo verdaderamente importante para ellos como ciudadanos la propuesta el compromiso el plan obviamente de gobierno y el 12 que sería el próximo domingo a las 5 de la tarde ahí los candidatos también van a demostrar de que están hechos en aprovechar obviamente los tiempos de la exposición la réplica y la contrarréplica y también lo que quisieran decirse de frente siempre y cuando exista civilidad y respeto se vale y no veo aquí que ninguno de nuestros 3 candidatos se salga del debate porque se sintió ofendido yo creo que tienen también ya la piel muy curtida 6 días por 6 años pati yo creo que ese es el mensaje de hoy gracias nos vemos Iker gracias Tigre gracias Leo por cierto ya vieron el nuevo training topic de la canción de Maynes no ahorita lo escuchamos vamos a regresar no 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 ¡Gracias!